Un poco más de una semana ha transcurrido después del 20 de mayo, fecha que la dictadura decidió cambiar el régimen carcelario para Etienne Muñoz, originaria del municipio de Niquinomo del departamento de Masaya. Yo como madre comencé a apoyar a los jóvenes de aquí de Niquinomo, a los verdaderos azul y blanco, con víveres, cosas, apoyo, lo que fuera, con tal de que esto no se diera, que no siguiera. Más no sabíamos que en el transcurso del camino se iban a ver más cosas terribles con la juventud, los jóvenes. Entonces, como madre yo me sentí muy mal, muy triste, compartí ese dolor de los primeros caídos, muchachos jóvenes, estudiantes, puedo decir el futuro de Nicaragua. Apoyé y lloré mis lágrimas por cada caído que se daba de jóvenes. Compartí ese dolor con nuestras madres de abril 2018, hasta el día, el último caído, que ya fue un niño de 16 años, que ya estábamos en la esperanza. Tras 10 meses de prisión, la red política logró reunirse con sus familiares, pero con el dolor de no estar con dos de sus cuatro hijos, quienes tuvieron que huir a causa del asedio y represión policial y paramilitar orteguista. Lo más doloroso es que yo solo estoy conviviendo con mi hija pequeña, mis dos nietos, los dos hijos de ella y mi hijo mayor, que él ya vive aparte y me pasa viendo todos los días. Pero mi hijo pequeño de 13 años y mi hija mayor de 25 años no están aquí conmigo porque ellos están refugiados. Son perseguidos. 10 meses de estar secuestradas y hoy yo no sé dónde mis hijos están refugiados, porque no pueden decir dónde están porque ellos están siendo perseguidos. Este 30 de mayo, la aniquinomeña y hermana de la también presa política, Oleisa Muñoz, no podrá celebrar el Día de las Madres por el dolor de no tener a sus hijos y a su hermana, quien aún sigue secuestrada por la dictadura de Daniel Ortega. Además de no poder salir de las cuatro paredes de su hogar, pues la tiranía la condenó a casas por cárcel. Y yo no tengo nada que celebrar este 30 de mayo, porque aún compartiendo el dolor con las madres de abril 2018, hoy, el 30 de mayo, vamos a celebrar otro día triste y macabro, en la madre marcha de las madres, la tragedia que hubo de todos los asesinados. Este 30 de mayo, pues, no voy a celebrar nada porque comparto el dolor con todas las madres que perdieron a sus hijos. Como madre que soy, un dolor así, yo no lo soportaría, no lo viviría, porque yo digo, prefiero que mis hijos me entierren a mí, pero yo no enterrarlo a ellos. Entonces, como madre, yo comparto este dolor con todas ustedes, madres que perdieron a sus hijos. Yo estoy con ese luto con ustedes. Aún yo sigo presa, yo no estoy libre total. Sigo secuestrada en mi hogar, porque lo que me dieron fue convivencia familiar, no fue una libertad total. Yo no puedo ir a la calle a comprar, yo no puedo ir a ningún lado. Hace cuatro días falleció una tía mía, no pude ir a su vela, no pude ir a su entierro. Entonces, yo no digo que voy a celebrar el 30 de mayo, más que solo compartir el dolor con todas las madres nicaragüenses que perdieron a sus hijos. A un año de la masacre, recuerda que la lucha sigue viva y que se debe continuar demandando justicia por los centenares de asesinados, libertad por los presos políticos y democracia en el país. No lo lograron, porque aquí estoy, diez meses estuve allá en la resistencia y pude seguir aguantando con tal de que esto caiga. Y aquí estamos. Y hasta el día de hoy, pues, yo sigo protestando desde mi hogar, con mi bandera, con la puerta abierta, no temo a nada. Tengo la protección divina de cuatro divinidades que ellos velan por mí y me cuidan. Tengo el ejército celestial de San Miguel Arcángel y no tengo miedo a nada. Y las protestas siempre las voy a seguir haciendo. Noel Miranda, artículo 66, con derecho a informar.